vale la gente de gente continuamos continuamos con una partida vamos a quitarse nos va bueno como de costumbre muy malo no podemos comprar nada de esto verdad lo necesito puede comprar por ahí es este par y comenta el compañero es correcto vale a ver tenemos tenemos un problema tenemos que colocar a spike vale en twitch en youtube conmigo 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 pero tío que es eso tío tío amigo 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 ahí ss 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 contigo 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 y dos senados senados una vale blan 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 izquierda enfrente ahí no hola ala 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 vale muy bien es muy bien jugado es que no sé tío me compré esto y esto vale a ver esto es para sí perfectico vale 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 me parece que quisiera vamos a prepararnos no no estoy transmitiendo es un vídeo solamente capetón la gente de quién hay gente el cenizas vale 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 lo sabía es que te dio lo sé aquí cubran 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 aquí gente hay gente nada curan a curan aquí aquí y con la espalda también entonces tienen por la espalda es que yo lo sé tío al cien de por espalda cubran cubran el guapetón es por ahí mira a ver y ya te lo y ya te lo sé que atrás de mí atrás de mientras a mí es que viene por el espacio por el espalda me acabo en todo vale a ver este el y el y no sé qué abandonó abandonó ahí estás también otra vez abandonados les quieren jugar al mito está contigo apetó está contigo está contigo en frente es mía a la izquierda izquierda digo que es esto 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 tío tío compañeros vaya yo se cargó a tres increíble increíble tío increíble tiene no puede ser posible quiero sus vidas no las vuestras no puede ser posible lo necesito vale a ver tenemos un problema blan 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 vente para tenemos que hablar si un jugador vale no juega estamos perdiendo el equipo vale si otro jugador si jugamos bien y jugamos bien a tener marcha vamos 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 entramos libre para mí por acá por espalda por espalda por espalda el están aquí están aquí están aquí están aquí estoy bien aquí aquí se aquí no se entiende dos contigo dos contigo sí el segundo este espalda y pero vale 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 a ver me quiero que pongan atención es espalda en su espalda si no va a haber gente vale ojo macho es que ojito y ojito requiere alguien que cubra la espalda vale el de cura la espalda y otro que entre conmigo me quiero la queremos poner el naval o hacemos la distracción para que la gente se vaya a y me voy a ver vale revelando la zona entramos hay gente aquí en a tío hay gente nada vale entramos no fondo 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 pero tío 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 que fue eso que fue eso que fue eso que fue eso tu izquierda de tu izquierda voy enfrente tío de fondo 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 muy lejos tío odio odio los los de tiros del largo va dicen por aquí ambos vamos a ver vamos a ver si pero mira es que aquí está la cosa los vuelven a ser una jugada maestra vale funciona una jugada maestra a ver si no sale bien hay que confundirlos ahora tenemos un problema de que somos uno menos vale somos cuatro contra cinco pero bueno se puede hacerlo se puede hacer la partida aquí vales es como el único el único detalle que yo veo no que somos un poquito menos contra ellos vamos a que le hagan un poquito ahí está bien ahí se vienes ahí está bien entramos tío 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 t es de pregunta son dos tan malos tío qué pasa 595 y entramos con esto no sé qué está pasando aquí en desconozco qué pasa aquí hay que ganar terreno ya 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 vuela alto vale limpio entre no entran gente aquí en el entorno entramos entramos a ver no entramos a ver pero bueno tío tío otra vez tú otra vez la chica la chica tío otra vez la misma chica me quedo en todo tío para bien increíble increíble enemigos cerca atentos vaya el equipo no se quiere el equipo no se quiere rendir me grada blan 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 es que tenemos aquí un problema tío el problema es este yo yo pensaba dejar un poco la partida propuesta que no no quiere no no quiere la gente se quiera le se quiera cerrar a esto y es que a ver yo te sincero yo te sincero bueno que está aquí mira la misma tío la misma me cago en todo la misma de siempre la misma de siempre aquí tío la misma de siempre aquí tío necesito 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 que era un enemigo necesito un cadáver o macho que pesado con tu cadáver entramos seguro prisión activa prisión activada vale aquí el fondo al fondo al fondo al fondo al fondo y el fondo ayer y contigo 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 y vámonos papi jo macho bueno 25 y es algo siempre gana la banca arma aquí vamos a vamos a acoger la phantom vale que pasa que pasa cuando van blan 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 hay el blan blan vale a ver es que es que esto no tenemos nada para el chaval escalibux aquí observando esta zona mira la mira la acción está ahí tío está de nuevo la chica está aquí el fondo aquí al fondo hay una chica y al fondo tío ya no sé que de fondo y susto entramos aquí abajo libre pero que fue el tío que me disparó izquierda derecha para mí para allá un enemigo no puede ser posible esta tía no puede ser posible con tu arma classic el arco ya no está de moda increíble clásico es increíble se le acaba de hacer el chaval se le acaba de marcar increíble impresionante sinceramente impresionante vaya a ver para ver requerimos confundirlo se blan blan vale 35 35 nada más nada más nada un poquito un poquito por ahí vale perfecto y bueno qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa voy contigo ve contigo ve contigo voy 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 entro cura espalda cura espalda cura aquí con aquí con aquí necesito un cadáver tengo a uno gente aquí vale muy bien se acabó la tontería cubran cura en cura en cura en cura en cura y no y contigo 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 momento 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 por el spike mi corazón vamos vale vale 4 545 para eso que me las entreguen tienes que haber 140 de 60 puro no se llaman estar nos llamó a través de esta a ver se puede se puede se puede siempre me creo un chaval ella el que sea en medio y me lo creo yo vale a ver la gente viene por aquí en te quiero apoyar bien apoya que apoya que aquí no sigo la pista vaya gente aquí te encontré vaya gente aquí en la agenda que no acabaréis con mis aliados yo quiero que fue eso está en esta amigadista y se está blan 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 vale muy bien en talenta entra en el fondo uy muy bien solo queda un jugador vale vamos a dejarlo un poquito al fondo fondo a fondo a fondo con la cola con la cola blan 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 el blan blan de todo lo mejor que pudo pero no se pudo vale vale no pasa no pasa nada nunca tengo el carcácter a cual llegamos 100 100 ya ve aquí estamos perdiendo vale 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 a ver entramos lo que es el sector entramos no el libro aquí fondo 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 donde gente con la gente aquí aquí en el fondo de gente entramos blan 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 contigo gente no voy 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 entro contigo apoya que apoya que apoya que necesito un cadáver no me entra 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 atrás de gente vale entramos a ver donde anda todo el mundo prisión activada hay una en vez hay una en vez yo no viene para una en vez yo no viene para cobran 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 esto esto me da pollo que me da vale disparas más rápido vale muy bien con el spike vale libre gente por aquí posiblemente aquí el fondo gente aquí donde marqué cámara destruida otra vez tío otra vez tú la misma de siempre tío ahora siempre la misma de siempre chaval increíble me odia y me odia vale 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 última ronda de esta mitad si tenéis ahorros gastarlos detenidos ahorros gastar no vas a ver 195 comprando vale 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 qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa ahorrando te puedo comprar cualquier arma dice por ahí lo necesito entonces a ver esta gracias o ten que ten que ver much aquí hoy curan con un curan hay gente por ahí también cubriendo 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 atrás vale vale la mecaca por ahí entramos entra 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 aquí vale vale gente nada hay gente nativa gente nada entramos aquí mira mira tío atrás de mí spike soltada en a ahí se está enfrente contigo a su izquierda ahí es parte de frente de hoy cubete 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 o que fue eso entra 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 hay que puedo fondo 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 increíble cómo cómo no puede ser posible tío mira mira ha visto lo visto bueno 5 7 no está tan mal tampoco vamos un poco ahí dando batalla esto servirá por nuestro por aquí respecto por si me aparece bien 45 bueno a buen punto somos uno menos somos menos no me quedan cargas vale a ver requerimos apoyo observando esta zona aquí hay que ver la gente viene aquí tengo gente aquí gente aquí 3 aquí arriba 3 en a 3 3 3 3 3 vaya menuda menudo arma están ahí están ahí están ahí 3 contigo ahí en fondo vaya 110 a que 110 y increíble tenemos al alcance de la baliza estimulante y los aplastaremos a ver lo necesito me pueden comprar algo de esto necesito algo pueden comprar algo algo no lo necesito vaya 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 tío no sé esta esquina en bmb perdón senten me senten me han destruido mi cámara han destruido mi cámara cortina de humo en la que me en la que me vale vale mb menu oh cubre 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 i código vamos vale 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 un trago y recargar las armas que volvemos a la faena lo que voy a pedirme no es que está nuevo tío esto no vale está así guapetón está así esto está bien eso está bien tenemos tratados de balas perfecto por ella vale gente 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 aquí gente aquí que está aquí que está aquí amigo conmigo conmigo gente gente con el chaval aquí cubran 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 こ�ANCuou aquí 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 que aquí 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 el apoyo vale 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 muy bien muy bien muy bien jugada gente con esta mano y nada con esta arma no dispone ni a un céntimo tío voy a probar voy a probar esta voy a probar esta a ver cuál va mejor este me da más balas imagínate la cosa que estoy probando vale vale curo por aquí gente aquí no gente me perdón gente en vez de gente me gente en vez con blan blan gente me con blan blan voy blan blan me contigo blan blan entramos entra 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 vamos 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 aquí al fondo al fondo al fondo al fondo al fondo al fondo un enemigo vale vale aquí está ahí está enfrente de mí está enfrente de mí tío el mismo me mata siempre tío que no la ponga el spike increíble blan blan es que ésta desarman toda la pena tío ninguna ninguna es ninguna hace un montón de daño como yo quisiera esta es simplemente podrá ser una opción vale si disparamos aquí bueno puede ser vamos a cambiar aquí la miren todos vamos a poner un poco más grande y otra vez con eso sea más más posible que no lo sé de ti no lo sé es porque está complicado vale en vez vale cubriendo hay gente aquí aquí hay gente aquí apoyo aquí apoyo 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 aquí apoyo aquí con la espalda atrás arriba 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 en ven arriba en ven vale 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 mientras de mí otro de mes contigo el mismo siempre increíble no sé no sé no sé no sé la sinfonía de la muerte no estamos estamos que estamos protegiendo recuerden estamos protegiendo vale 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 pues es buen sitio vale cubra me cubra me cubra me ve está muy solo ve estamos solo ve vayan a veces si estamos solo ve y no más como como aquí no más cura que niñanito gente no gente 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 tío gente están en betis en el mes también y aquí también no te creas están en hay en b que fue eso vaya lo único que podemos hacer es observar contigo no está en ver spike la espera que está cubriendo seguramente muy bien muy bien muy bien vale 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 cúbrete 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 espero que estén ve este mes también vale 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 casi 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 fondo hoy está buenísimo de cada tiempo de cada tiempo de cada tiempo entra 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 vale blam blam perfecto blam blam muy bien jugado muy bien jugado uy cómo sabía blam blam es mi dolor blam blam es mi dolor blam blam la cara se ha tío menudo blam blam la cara es la cara de marcar pero sé que se están preparando se la acaba de marcar el blam blam vale mosa tío no sé no sé no sé no sé es que cuál me conviene tío ajá es que entre más lejos menos daño hace tío de más cerca puff no sé tío es cosa de estar checando vale voy a ver 9-9 gente 9-9 por aquí como que pasó hay gente metió gente en vez tanto la zona pero que pasen ve como es que me atacaron tan rápido tío vale 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 a ver me gustaría saber un poquito más contigo son enano blam blam contra 4 blam blam se acabó la tontería blam blam tienes que lo respetar tío qué ratas mira cómo lo pusieron la spike mucho más que antes vaya 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 tremendas tremendas ratas ponzoñosas vamos a ir con esta arma tal vez podamos hacer algo me gusta más esta vale a ver no sé tío no sé está está complicadita vale perfecto muy bien hay perdón aquí no es esto servirá vale coloque quien ve nada perdón cubro por la tonita cubro 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 cubriendo 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 están en enfrente están en están en en un enemigo vamos 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 entren libre 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 el espacio no está el spike me está te encontré está 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 nada tío está nada está en el acabo de vertigo sana amoros la puse natio la podemos hacer la podemos hacer son dos un enemigo what vale 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 blan 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 compañero crack crack cracks ísimo si vale 22 23 ganamos entre tres ganamos lo necesito la compra sin mira sin mira vale 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 vamos sin mira es que tío se me complica se me complica se me complica cubriendo aquí se en vez perdón va va por aquí vale cubra 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 baliza preparada vale ten cuidado hay gente que ven aquí arriba aquí arriba aquí arriba aquí arriba aquí arriba aquí arriba aquí hay gente m3 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 m en el orificio en el tubo solo queda un jugador con blan blan arriba no disparale disparale mira 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 contigo oh vaya es que a ver son buenos son buenos tíos son buenos las cosas como son vale es etiqueta básica en una escena del crimen las cosas como son vamos a llamar a la mejor la bulldog lo necesito vale a ver como está complicando está complicando blan blan ven contigo blan blan eso va por allá ahí viene pero por aquí limpia 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 por ahora limpia vale están en vez están en vez no más no más más rápido blan blan voy por allá ah no sigue si voy blan blan me voy contigo voy contigo la pusieron en vez la pusieron en vez voy contigo voy contigo voy contigo un momento seguro por arriba y quedan tres quedan tres quedan tres pero tío está en el fondo está en el fondo está en el fondo vale cubrete 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 ahí ese ese perfecto pero qué qué pasa no no se puede se puede se puede se puede se puede blan blan jo macho blan blan no se pudo babayaga ahí la chaval ha muerto no tiene una decisiva vaya 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 a ver gente quiero que sepan me quedé sin bala ya me di cuenta quiero que sepan gente que si morimos si os ganan estoy orgulloso de su trabajo en equipo son muy buenos son muy buenos es buen sitio vale gente hora de cazar perfecto cubre nada tío no hay nadie nada más con un chaval no hay nadie más con un chaval mp ese cliente bajo dice por ahí tengo a uno gente a quien ven aquí aquí conmigo 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 que eso que es esto que es esto que es esto que es esto entramos 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 aquí hay gente 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 arriba escale mátalo escale burt aquí 12 conmigo conmigo es calíbar conmigo aquí aquí es calíbar dos más aquí un jugador bayes calíbar spike plantada pero tío tío ha sido un honor ha sido un honor tío pero no veremos vale un porciento no vaya 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 gente bueno vamos a dejar hasta aquí semillito gente y nos vemos en la próxima gente mucho bye bye